Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antenalive. El señor Echavarría, el rap de El Sar, está grabando nuevamente música contestataria, música que toca los problemas que vive el pueblo cubano y que propone también, porque no solamente habla de sus canciones de los... Envejece el 16 cuando nace el 17, época de soltar el grillete, ideas progresistas no se esperan darle 20, como lo soñó Martín, con derechos libremente. Son las ideologías incoerentes, de estos gobernantes delincuentes, principio del fin, para todo cubano que se respete, porque el mayor tirano murió, pero su terror está presente. Sin tu ser de libertad, tiene que luchar y bien duro, sumate, sumate, anda a hacerte de locura, si somos más, ellos caen de seguro, sumate, sumate, porque somos los etálogos, es muy grande, se requiere de trabajo bien duro, sumate, sumate, anda a poner pa' los brujos, si somos más, ellos caen de seguro, sumate, sumate, porque somos el futuro. Si tú quieres libertad, ponte duro, salva tu humanidad, somos el futuro. Acaba la maldad, estamos en apuro, ponse duro, ponse duro. Si tú quieres libertad, ponte duro, salva tu humanidad, somos el futuro. Acaba la maldad, estamos en apuro, ponse duro, ponse duro. Te presento con la visión de mis ancestros, la espada que atraviesa el sufrimiento, dialéctica que muestra desde adentro, el clima de terror y descontento, aunque no han impuesto, protesto, porque no hay amanecer contento, nuestra geografía al día en el invento, coordinando pa' flotar en el estrecho, pero sin los mismos ellos salen por el techo. Tienes que luchar y bien duro, sumate, sumate, anda, salte de lo oscuro, si somos más, ellos caen de seguro, sumate, sumate, porque solo no se trata de emigrar, se requiere de trabajo bien duro, sumate, sumate, anda, ponte pa' los duos, si somos más, ellos caen de seguro, sumate, sumate, aunque somos el futuro, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, que se encuentre un cubano, que se encuentre un cubano, oye, alcemos las manos, por la libertad y contra el tirano, Willy Chirino lo anunció, y ahora te lo reafirmo, estamos aquí, ya viene llegando, basta, basta con el comunismo, U, un paco, u, un paco, te lo dije, de la manga me la saco, U, un paco, u, un paco, soy cubano, como siempre me destaco, Ra, ra, peliza, ra, ra, peliza, funcionario, a mí no me hables de nada, Ra, ra, peliza, ra, ra, peliza, nuestro derecho es luchar por la libertad, La libertad, es ahora, es ahora, sumate, sumate, Ah, sirvió el mío, aquí sumate con el raperizá, una vez más, Unión Patriótica de Cuba, ya.